Hola, tienes unos minutos libres, todos sabemos lo ocupado que estás y no quiero quitarte mucho tiempo. Hoy es un día importante, vas a creer en lo que piensas y en lo que haces, todo lo que pienses e imagines, aquello que tanto quieres y sueñas sucederá y será tan real como lo quieras imaginar, solo piensa e imagina, eso será todo. Cada día cuando te levantes y sientas el brillo matinal, cada día deberás tener algo en mente, algo importante para lograr y te preguntarás qué es lo mejor que tienes, qué es lo más importante para ti y en quién pensarás. Pensarás en las personas que te acompañan toda la vida, tu familia, tu familia estará contigo toda tu vida, tus padres, tus hermanos, luego tu esposa, tus hijos deberán envejecer, ellos te acompañarán siempre. ¿Has pensado en ello? Por eso es importante que lo mejor de tus días, lo mejor de tu ser, es importante que lo mejor de ti les entregues a ellos. Es la mejor manera de vivir para luego trascender, de esta manera serás inmortal en sus vidas. Piensa, ¿qué es lo mejor que tienes para darles? Aparte de tu esfuerzo por su bienestar, una de las mejores cosas que puedes ofrecerles es tu tiempo, el bendito tiempo que nadie tiene ahora. Tu tiempo es lo mejor que puedes darles, además de tu esfuerzo por su bienestar. Separa unos minutos de tu día para ofrecer muchas alegrías que sólo tú puedes dar. Una sonrisa para tu esposa, un pequeño juego con tu hijo, escuchar aquello que tus hijos quieren contarte. Sólo tú vives en su mundo, no hay mejor protección que ellos pueden recibir si tú no les das lo mejor de ti, tu tiempo. Pues las cosas se dan en la vida, sólo necesitas un par de minutos para volver especial un día cualquiera, en un día inolvidable para tu hijo, para tu madre, para tu hermano, para tu prójimo. Si tú eres algo especial, entonces haz cosas especiales. Si eres alguien muy valioso, entonces haz cosas valiosas. Si tienes mucho amor en ti, ama a tu prójimo también.